¡Muy buenas a todos gente del YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? No bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Y aquí estamos con Arcadi otra vez, tío. Apey 265 me dice Fisa Tonali, Fisa Hudson Odoi y Fisa Ricky Buick. Mirad lo que te contesto, Apey 265, 2.098. ¿Cómo Fisa da gente, tío? ¡Es imposible! ¡Penepeludo! Es que algunos tenéis unos nombres, tío. Fisa, para la Bersa del City, Morgan del World, saludo. Este tío es un troll, se cambia el nombre. Este es el de Analiza Mersoso, es de... Es loco, es de... Polar me dice Fisa Anzufati. Sería genial que estuviera. Yo creo que para enero lo van a poner, tío. Fisa, Iroki, Aave, Akerle, Pérez, Ludovic, Reis, Alex Collado y Monchus, y tal. No tengo dinero, tío. No puedo comprar a esta gente. Mercurio también dice, en un futuro cuando tenga más partners, ¿podría fichar jugadores como Ursi, Greenwood o Adam? ¿Losec? ¿Quién es, tío? No sé qué es. El Greenwood, ese lo recomiendan hasta cuando termina una temporada y empieza una nueva, te lo ponen. Te lo recomiendan, tío. Siempre. No sé por qué. Ficha Jarlan Barrera. Daniel Muñoz, Germán Cano y Jorge Carrascal, Felipe Cataño. Podríamos darle un vistazo. Esto es lo que me interesa. Lauti Limure me dice, Zan, si te dejo los que terminan contrato 2020. Chiellini, Merten, Cavani, Bertorgen, Thiago Silva, Fernandinho, Zeco y de buen rollo. Este comentario es la clave. Y esta gente no es pesado, que no ven dorsal, biguillo. Qué pesado, tío, que no. Pesado, tío. Espera, tío. A ver, vamos a buscar a estos jugadores porque si los puedo fichar sin que me cueste pasta, aunque cobren mucho, me da igual. A él lo fichaba en el BitCombi, tío. Que, por cierto, tengo que empezar a hacerlo. Ya estamos en enero, ya podríamos negociar con ellos, ¿verdad? 145.000 de suerdos tiene Chiellini. Mertens. Además, estos jugadores, si los podemos traer, comprado. Y los vendemos al año siguiente y sacamos una pasta ahí que los flipa. Lo que pasa es que estamos en segunda y estos jugadores no van a querer venir. Pero vamos a intentarlo, por intentarlo. Eso sí, me llegarían el año que viene, en junio. Ahora no vienen. Con que en segunda no van a jugar. Vamos a intentar que jueguen ya en primera. Contactado por el Manchester United. Uh, ese se lo quito yo. No va a querer venirse ninguno, bro. Vamos a intentarlo, tío. Tiago Silva. Vamos a intentar pillar a los más jóvenes. Por si lo podemos vender al año siguiente. Porque tampoco quiero un jugador ahí para que se retire al año siguiente, ¿sabes? Fernandinho. Y seco. El twin. El líder del grupo. Treinta y tres añitos. A ver. Yo si me pongo todo en salario, ¿cuánto puedo poner? Yo creo que no puedo, ¿eh? Comprar ninguno. Creo, ¿eh? 156.000 tengo de suerdo ahora mismo. 156. A ver. ¿Tú cuánto cobras? Salario 68. Este podríamos intentarlo. ¿Por qué pone lo de tendríamos que ofrecer, tío? Si termina con trato. Ah, vale. Vale, vale. Eseco no termina con trato. Lo han renovado o algo. Fernandinho. Podríamos negociar directamente. Tendremos que ofrecer una cantidad entre 31 y 50 para convencerle de que se una a nuestro club. Perfecto. Perfecto. A ver, tú. Entre 22 y 36. Y vale 18 millones. Que si lo fijamos, estaría perfecto para venderlo. El Vertorgen yo creo que es más difícil y más caro. Cavani tiene que cobrar mucho más. Y este es más todavía. Gelini. Gelini me cobró mucho. A ver, más caro que hay ahora mismo es Cavani, ¿no? 45. Vamos a intentarlo con Cavani. Entre 40 y 65. Vamos a intentarlo. Pero yo creo que va a ser imposible, ¿eh? Imposible no, que no se va a querer venir Arcadio. Por supuesto, clave. Cinco años no va a querer, ni de coña. Un año. Querrá dos, por lo menos. Vale. Una cláusula de 75 millones, acepto. Bájate un poquillo el sueldo, ¿no, hijo? Eh, 90. Tío, que vamos a fichar a Cavani, tío. No, tío. No, tío. Ah, sí, sí. Aceptado. Creo que no lo había comprado. Tío, hemos comprado en el Cadia Cavani, tío. ¿Qué dices, tío? Pero espérate, espérate, espérate. Presupuesto salarial. Es que la puedo obligar. Vale, vale. Tío, queremos comprar a Cavani. Queremos comprar el puto Cavani. Es que no sé si ahora la puedo liar, ¿eh? Si intento hacer lo mismo con Thiago Silva, algunos de estos. Tío, queremos comprar a Cavani con el Cadia, tío. Había contrado, me llegó a 60 y media y fue balón de oro. Está claro. Es que yo no sé cómo tiene un balón de oro. Nada más he encontrado. Debería tenerse yo siete, tío. Tío. Todavía queda un partido importante. Tranquilo, muchachos. Me lo van a quitar. A ver, Tolkien me lo van a quitar. Pero es que no me puedo por veloco, tío. Partido de visitante contra la Ponferradina. La Ponferradina, ¿cómo va? Tiene que ir por abajo, ¿eh? Ah, por favor. Este lo tenemos que ganar. Mi equipo, ¿cómo está? ¿Cómo está mi equipo? Espectacular. Mi equipo está espectacular. Tío, Cavani en el Cadiz. Ustedes sabéis lo que es eso, tío. ¿Cómo nos hemos sacado rabazos ahora mismo, eh? Venga, ganada, por favor. Perfecto. Perfecto. Gómez falló en penalti, tío. Es que lo de los penaltis, eso no sé quién está puesto, ¿sabes? Vamos a mirarlo. Y el que tire mejor los penaltis, pues, ¿qué ponemos? Vamos a entrenar a esta gente. Porque, claro, lo mejor Ángel Gómez, de eso, tiene un tiro de polla. No sé por qué he tirado los penaltis. Él. El Sprinter Carterano ya está subiendo, ¿eh? A ver. Tácticas. Esto no... Aquí, Capitán. Farta izquierda. Precisión, la falta. 66. 50. 78. Alejo la tira un poco mejor. Jurado la tira mejor, tío. 75 cárceles. Vale, de la tira jurado. Tío, venga. Falta derecha, jurado también. Falta lejana. Potencia de tiro. Tiro 62. 80. Tiro lejano, 74. Que chis que tiene un poco potencia de tiro lejano. A ver, que la Chile jurado que es el que tira mejor la suerte, ya está. Penalt, tío, a ver. 63. 65. 69. Falta y 47. 66. ¿Por qué mejor lo tira? No, tío, pues es Gómez. El que mejor lo tira. 66. Este, tío, cárcel, eh. En los córnes me da igual. En los chiles están, tío. A ver. ¿Te acuerdas de mí? Fixa Santiago Silva. Potencia de 84. Esteba. Fabián. Esteba. Rubén o Pinzón. Claro que me acuerdo, tío. Yo los suscriptores que hablan así más me acuerdo, tío. Saúl Marín. También me suena y me acuerdo. Fixa Fixa. Uno de la red de la ciudad se llama Barrenecheia. Tiene 17 años y potencial. 67. Iñaki Peña del Barcelona. Rubén Blanco en la portería. Ambos suben todos los 72 y son jóvenes. Sí. Vamos a mirarlo. El Iñaki Peña del Barça no necesitaría nada mal. Ah, ya lo tengo buscado. Vale, un millón. Vale. Rubén Blanco creo que lo han comprado. En algún modo Carrera lo han comprado. No te puedo decir ahora mismo en cuál. Rubén Blanco. No, es aquí, tío. Lo acaban de comprar, eh. Pero vamos, vamos a poner. Tío, vamos a buscar qué dice de la real. Que no sé si me lo habrás escrito mía. Vamos a buscarlo directamente en la real. Tío, hemos comprado a Cavani, tío. Qué locura, tío. Edison Cavani Mercani, tú sabes. Ahora no sé si venderlo o jugar con él un año, tío. Es eso. Es que en verdad en primera Cavani me va a venir bien, ¿sabes? Un añito bueno puede tener. Ficha Víctor Mollejo del Atlético de Madrid. Lo tengo, lo tengo buscado, tío. Compra... John Alberto Foto Pérez. Compra Alejo, será, ¿no? En propiedad. Se la está sacando. La verdad es que sí. Que podríamos hacerle una ofertilla. Qué buen vídeo. Tenéis un buen equipo y muy buen canal youtuber. Julio Camilo, muchas gracias, tío. Ficha Capthunderbeti. ¡Uy, empieza la copa! ¡Uy, empieza la copa! Edu Ramos y le ha ofrecido un precontracto. El salvurgo ha mostrado interés. Edu Ramos, ¿quién es, tío? ¡Uy, lo han mandado para cederlo, tío! ¿Qué hago, lo cedo? Si mi equipo está creciendo más, no. Es que no sé. Decidme en los comentarios si es Edu S de la cantera. Es que no sé si en los otros equipos crecen, tío. Tanto como aquí. Aquí yo le veo a dar entrenamiento. El Edu S de Ramos yo creo que no lo sé. No lo tengo ni en el equipo. Es hecha. 27 años, 70, medio. Que se lo lleve, tío. No lo tengo en venta y nada. Me acaba, ahora lo pasan aquí. Que se lo lleve por la cara. Empieza la copa, lo que no sé si hay ida y vuelta en la primera ronda de copa. Hay que mirarlo. Que no quiero ser entrenador de Sudáfrica, tío. Me lo pensaré, me lo pensaré. Temporada, calendario. No hay huerta contra el Lugo, tío. Esto es Liga. Creo que es un partido nomás, creo. Creo que es un partido. Así que nos lo vamos a jugar en el siguiente para no hacer vídeos tan largos. Y, tío. A esto le tenéis que dar like porque hemos comprado a Cavani. Decidme si alguien sabe si hay ida y vuelta. Aunque yo creo que no, tío. Yo creo que es un partido único. Así que me lo voy a jugar yo. No me la quiero simular porque podemos perder. Darle like por Cavani. Y decirme qué hago con los otros jugadores. Y cedo el de la cantera. Hacer una suertilla por Tiago Silva. Ya sabéis que está aquí el tema salarial un poquillo corto. Pero se puede intentar pillar otro así por la cara. Y ya sabéis. Suscribirse, darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De buen rollo, Musashi. Like o plomo.